¿Estás listo para recibir esta información importante sobre los cambios que tendrán los clanes? Ahora sí tenemos más informaciones que compartir hacia ustedes para que estén preparados cuando lleguen estos cambios Estén listos para unirse en un clan, ya que eso te va a gustar Hola pilotos, prepárense para disfrutar del nuevo contenido de Guarros en el canal de Turbocomander Arrasa, arrasco no Turbocomander Bueno mi bro, recuerda que hace unos días compartí una información importante sobre los cambios que van a tener los clanes Si lo recuerdan, que bueno mi bro, y si no, aquí también te voy a compartir más información para que estés enterado de los cambios que tendrán los clanes Y para los que ya se enteraron de esta información que se compartió hace unos días Que bueno mi bro, ya que con esto vas a saber más que es lo que puede pasar con estos cambios en la actualización 10.1 Aquí explica que hay una revisión del sistema de clanes detalladamente Y esta parte de lo que te voy a compartir no es del todo, es solamente para la actualización 10.1 Y se vendrá mucho más Así que esto lo que vamos a compartir es una buena información para que te enteres de lo que va a pasar en la actualización 10.1 Una de las buenas noticias es que si tú perteneces a un clan, vas a recibir grandes bonificaciones después de 24 horas Y también si entraste en un clan, después de 24 horas podrás reclamar algunos premios también Pero todo depende también si te quieren mantener en ese clan Si ves nomás que estás a un clan y quieres un premio gratis y te vas de clan Entonces no creo que vuelvas a tener un lugarcito otra vez en el mismo clan Lo mejor es que busques un clan que te guste, en ese clan vas a crecer junto con tus compañeros Ya que va a ser un poco más estricto toda esta movida Que ahorita te lo voy a explicar más con detalles que es lo que va a pasar De esta información te voy a dar el primer consejo Búscate un clan que te guste, que te apansione Que te guste este tipo de gente que está en el clan para quedarte ahí a crecer junto con ellos Ya que ahí habrá una cosita que ellos mismos se van a estar dando cuenta Si eres muy activo en clan, si te sales, si entras otra vez a clan Todo eso va a estar muy restringido Así que espera un poquito más que te lo voy a explicar más a fondo Ya más o menos te expliqué un poquito el primer consejo Para comenzar con la base estrella Estar base es una nueva pantalla de inicio de tu clan La base refleja el nivel de desarrollo y prestigio de tu clan Consta con secciones cada una de las cuales brinda su propio beneficio a todos los miembros activos Activos Una de las primeras secciones es Citadel Desbloquea mejora para otras secciones y aumenta la capacidad del clan Eso es especialmente para el clan por lo que estamos viendo La segunda es la Academia de Oficiales Aumenta la cantidad de oficiales que puede tener el clan O sea, los que estén ascendidos La siguiente, el Centro de Comunicaciones Proporciona tareas diarias adicionales del clan Va a tener más tareas de clan si es que se llega a pagar esta sección en el Centro de Comunicaciones La siguiente, Centro Logístico Impulsa la velocidad del taller 2.0 por lo que veo Va a acelerar un cierto por ciento para producir más piezas de componentes De armas o de robots o de cualquier otro tipo de piezas de componentes El Centro de Formación de Pilotos Permite a los pilotos obtener una mayor experiencia de combate Cuando vas en el campo de batalla vas a recibir un 100% más de aceleración en potenciar el nivel de tu piloto Que ahorita lo vamos a hablar más a fondo El Centro de Control de Naves Acelera la acumulación de ataques orbitales en combate Tal parecía mi bros Es por eso que nerfearon la acumulación de la carga de la nave Aquí está la respuesta Ya se leo el peine Esta es la razón por la que nerfearon la acumulación de la carga de la nave Aquí lo estamos viendo Para beneficiar a la base estelar Estos son una de las primeras secciones que puede tener un clan Y por supuesto que habrá más secciones donde se podrá conseguir Pilas de energía Llaves del mercado negro Toques de actualización Entre paréntesis Los doritos También memorium Y entre otras cosas más de lo que te puede brindar el clan Pero todo tiene un valor en todo esto de la desbloqueada de cada sección Así es como se ve la nave estelar La verdad que es una chulada Tal parece que nos va a beneficiar mucho a todos los pilotos Tanto como Pay to Win y Free to Play Pero también puede traer algo de más detrás de todo esto Pero vamos a verlo más adelante Ahorita hay que estar contentitos con lo que está haciendo Pixony Y también se tendrá que pagar cada sección con una nueva moneda llamada Dorio Cada sección se tiene que pagar con esa nueva moneda Cada piloto se lo podrá obtener con las tareas de clan Si lo obtienes Si es un piloto normal Lo puedes donar al clan O si eres un sublíder También lo puedes donar al clan O al líder también Lo puedes donar al clan En la tesorería Para que Esa cantidad de Dorio Aunque se llegue a acumular Se vaya pagando cada sección Para que esté activo Cada 24 horas Se puede ir obteniendo Grandes recursos Y te preguntarás Pero como puedo llegar a obtener esos recursos Si estoy invirtiendo más Y todo esto Bueno mi bros En la parte de abajo Habrá un botoncito verde Donde dice Reclamar tus premios Le das un clic Y reclamas todos los premios obtenidos Y para los que se preguntan Si soy un nuevo piloto Y quiero entrar en un clan Rápidamente Llego a conseguir tales recompensas Claro que no Te lo tienes que ganar a pulso Después de entrar en un clan Dentro de 24 horas Podrás conseguir Grandes recompensas También tienes que hacer Tu donación de Dorion Para que también valga la pena Esas recompensas Que vayas a conseguir Porque serían Una mamada Así decirlo vulgarmente Sería una mamada Que entras a clan Y llegas a recoger Recompensas Y te salgas de clan Así no va mi bro Y esto va a ser muy estricto Es por eso que Vamos ir tocando Poco a poco Para llegar al punto Donde Estoy hablando un poquito Que va a ser un poco estricto El clan Ya que estar en un clan Solamente va a ser Para los miembros Todas las recompensas Que se vaya consiguiendo Cada esfuerzo De cada piloto Que permanezca En un clan Va a ir consiguiendo Su recompensa También van consiguiendo Tareas de clan Donde dan Dorion Los pilotos Lo que tienen que hacer Es hacer donaciones De la torcerería De clan Y el líder Sublíder Da la donación Directamente En la base estelar En tal sección Se tiene que desbloquear Y listo Y a cumplir esas tareas Y recogerás Tus recompensas Una de las cosas Que yo noté También Que aquí aparecen 99 llaves De mercado negro Con una capacidad De 297 O sea Que puedes llegar A obtener Hasta 297 llaves No lo puedo creer También pilas de energía Tienen una cierta cantidad De capacidad Memorion Y otros tipos De recursos Otra cosita importante También con la nueva moneda De Dorion Cada piloto Tendrá que hacer Sus donaciones Y no tiene un límite Para que la tesorería Siga recogiendo Toda esa cantidad De Dorion Eso es infinito Tu puedes hacer Las donaciones Que tu quieras Ahora pasaremos A lo que es Gestión de base Estelar Aquí es donde Se va poniendo Más bueno Aparte del líder De clan Solo los oficiales Superiores Se les confía En la operación De la base Estelar Pueden construir Y mejorar Secciones Utilizando Dorion Que los miembros Dispuestos De clan Donan Al tesoro Más claro Que el agua No se puede Simi Bros Solamente Líder Su líder Pueden manejar Todo de Esta nueva moneda Dorion Solamente Ellos pueden Activar Tales secciones Para Seguir jugando Y dentro De 24 horas Recoger Toda la gran Cantidad De recursos Que se haya Conseguido Al tener Activado Tal sección O también Mejorar Más rápido Del piloto O también Tener un poquito Más de velocidad Para ir consiguiendo Pienzas de componentes Del taller 2.0 Y entre Muchas cositas Más que se van A ir viendo Más adelante Cada sección Tendrá su mantenimiento Como aquí Lo dice Mi Bros Es por eso Que ir dando Sus donaciones Hacia el clan Para que haya Suficiente moneditas Dorion Para ir pagando Cada sección Cada 24 horas Si es que No hay Esa moneda Dorion No hay donaciones No hay nada Durante 24 horas Se apaga Esa sección Y no podrás Conseguir Esos recursos Que se está dando O eso De bonificación Que se está dando En esa sección Y por supuesto Si se apagó Nuevamente Se puede volver A encenderlo Con tal de pagar Esa cantidad De Dorion Que pide Tal sección Hasta aquí Hemos llegado Un poquito De lo que se puede saber Todavía hay más Mi Brody Pero me gustaría Que me apoyes Con un suculento Like En este video Y si no estás suscrito Suscríbete al canal Activa la campanita Con la pestañita Para no perderte Más videos Bien buenísimos Informativos Y de todo Un poco Seguimos con la información Sumamente importante Con el tema De clan Como podrán ver En esta imagen Aquí aparece Starbase Este es el mismo Clan Que tenemos También El nivel De Starbase También es el nivel De clan Y también Ahí aparece Trusory Es la tesorería Donde se puede ir Acumulando Las grandes Cantidades De la nueva Monedita Llamado Dorio Como podrán ver Aquí hay 427.640 Y también aparece Un botoncito verde Donde dice Donate Tu clan Donate Tu clan Ahí le das Su click Y haces tu donación De Dorio Para que se vaya Acumulando Las grandes cantidades De moneditas Para que el líder Y el sublíder Los vaya invirtiendo En nuevas secciones También hay algo Muy importante Si todos los miembros De clan Están desconectados Durante más de dos días Todas las secciones Dejan de usar Dorio Y proporcionar recursos Hasta que algún miembro Aparezca en línea O visite Estar base O sea La base estelar Más bien decir Un sublíder Que entre Y active Tal sección Se podrá conseguir Esos recursos O a lo mejor También por lo que estoy viendo Va a haber algunas Secciones Que van a ser gratis Donde podrá conseguir Recursos Pero de baja cantidad Eso si Estoy segurísimo Que va a pasar también Hasta ahora Vamos entendiendo Mi bro Espero que si Y si no Echale una leidita De todo lo que estamos Compartiendo En esta imagen Para que le vayas Ateniendo un poco más Te lo estoy diciendo En resumen Para no estar leyendo Todo eso Porque te vas a quebrar La cabeza Bueno Si te gusta leer Léelo mejor Mi bro Ok Vamos a pasar por esta parte Donde dice Gestión de miebros La revisión Veteranos Veteranos Si tu eres Si tu eres muy activo En el clan Y eres un sublíder Le puedes quitar El lugar Del líder Automáticamente ¿Por qué? Porque durante Muchos días Dejo de estar activo El líder Eso quiere decir Que no le importa Su clan Su base estelar Y automáticamente Expulsión El cuarto punto Es muy Pero muy importante Tienes que saberlo Mi bro Y no te vaya a dormir El gallo Que tienes que saber Este cuarto punto Importante La lista de miembros Ahora muestra Cuando se vio Cada miembro en línea Por última vez Así como la cantidad De días Que pasaron Siendo parte En su clan Todo esto Me está gustando Ya que Tiene más control El clan También se sabe Quienes están en el clan Muy activo Quienes son los pilotos Que acaban de entrar Y después ya quieren Ser sus líderes No es cierto Mi bro Pero aquí Está más controlado Todo este pedo También hasta el líder Sale volando Por si no se ponen Las pilas Esto si me gustó Esto va muy bien Y esto va Por buen camino Es por eso Que yo les recomiendo Que busquen Un clan Dar lo mejor Conseguir esa ascendencia Y ser un chingón Quítenle el lugar Del líder También hay un montón De mejoras Y ajustes En la interfaz Del usuario Como el mayor número De clanes En la búsqueda De clanes Una opción Para seleccionar El estilo de clan Para atraer reclutas Que comparten Los mismos objetivos Y un nuevo campo Para publicar Su propuesta De reclutamiento Y un mayor número Y por último Este tienes que saberlo Miro Tenga en cuenta Que un clan Que no tiene Miembros activos Durante más de 60 días Se disuelve Automáticamente Y su base estelar Se destruye Wow Consiguiendo Y perderte Toda esta cantidad De recursos Que te puede brindar Un clan Y también Otra cosita importante Esta revisión Nos permitirá Agregar más funciones De clan En futuras actualizaciones Los siguientes En nuestra lista Son los artilleros Donde podrás obtener Componentes De las naves Y así Sucesivamente Conforme vaya avanzando Se va a ir consiguiendo Más recursos Y no se sabe Hasta donde Puede llegar Con todo esto De la revisión De los clanes ¿Te gustó el video? Espero que así Nos vemos En el próximo video También pasa a recordarte Que hay una nueva forma De comprar recursos Y regalárselos A tu amigo del juego O compañero de clan O algún miembro De tu clan Por si eres un líder En la descripción Del video Te compartiré El link Así como apareció Al inicio Así es El link Te enviará directamente A este sitio web En esta parte Hay una gran variedad De recursos Comenzando con Digigemas Plata Memorium Oro VIP Y entre otras cosas más Puedes elegir La que tú quieras Solamente con anotar El ID Se la puedes enviar Directamente A su cuenta Así como lo está apareciendo En esta parte Y también Si quieres anotarle El código de autor Turbo-29 Anotar este código de autor También me estás apoyando Con un cierto porcentaje Muy mínimo Que me puede ayudar Mucho Para recibir Un pequeño de comisión Cada vez que tú hagas Una compra En esta parte Esto es oficial Esto es por parte de Pixone Esto nos ayuda A los creadores de contenido Para recibir Un poquito más de ayuda Un poquito más de ayuda